Donde quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutará De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Este es un lugar de agente donde poco es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de agente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Por mi ... Gracias por ver el video